¿Qué pasa con Anitta? Porque estamos inaugurando un proceso democrático interno, un proceso electoral interno, donde va a haber elecciones internas del partido en todo el país, a nivel regional, a nivel provincial y a nivel distrital. Y nosotros estamos postulando como grupo dentro del PPC en todo el territorio nacional. Así como estamos en Guadalajara, estamos en Jaén, San Ignacio, Chachapoya, Rioja, Moyobamba, Tambopata, Guamanga, Lamar, Víctor Fajardo, Quillabamba, Nauta, Caballo Cocha, Taposor, Timo María. Estamos en todo el Perú. Estamos en Contraalmirante Villar, Salomilla. Estamos en Julcán, estamos en Bolívar, en Patás, en Cajabamba, en Pacamayo, San Pedro de Llosa. En Piscobamba, en Comabamba, en Guari. Estamos en todos lados. El PPC está en todo el Perú, acometiendo una elección libre interna en el que el militante es el que elige. Un militante, un voto. El principio democrático que me tocó a mí, como presidente de la Comisión Reformadora del Estatuto del año 2003, colocar en la regla de juego del PPC, va a decir su estatuto general. Por eso, queridos amigos, yo, esta mañana, no solamente vengo como secretario general, la semana pasada estuve en Guacho, y el fin de semana también en provincias, no solamente vengo como secretario general, a ver a mis correligionarios, a la militancia, a la dirigencia de mi partido, sino también vengo a impulsar a la Secretaría de Provincial la candidatura de Anita Kobayashi. ¿Por qué? Porque Anita tiene los méritos, la capacidad, y ha hecho el esfuerzo meritocrático, meritorio, más que suficiente, para acceder con responsabilidad a la Secretaría Provincial de Guaral, y eso me enorgullezco, le agradezco, y pido por eso un aplauso para nosotros. Y esto es muy importante, esto es muy importante, porque fíjense, otra de las cosas que pusimos en el Estatuto fue el tema de la carrera partidaria. Quiere decir que los jóvenes pueden ingresar a un partido político, pueden formarse en un partido político, pueden ir a las escuelas de doctrina y filosofía del PPC, pueden ir a las escuelas de preparación para la gestión pública, la Escuela Roberto Ramírez del Villar, Escuela sobre Gestión Pública, a la Escuela sobre Filosofía y Doctrina, Escuela Mario Polar Ugarteche, pueden ir a los cursos más avanzados del Instituto Peruano de Economía Social de Mercado, y luego pueden iniciar su carrera como regidores, pueden postular a alcaldía, a teniente de alcaldía, pueden postular a los gobiernos regionales, como consejeros, como presidentes, y pueden postular al Congreso de la República, y por qué no, a la presidencia de la República, como parte de un plan que se denomina carrera partidaria, que tiene un solo principio, una meritocracia. ¿Qué significa eso? Que los más capaces son los que deben de llegar. Y esto es muy importante. No puede haber improvisación. Tiene que ser el debate democrático interno y la competencia interna la que permita que sean los mejores los que lleguen. Porque esa es la única forma de garantizar que quien finalmente termine postulando por el PPC a la presidencia de la República, sea el más calificado. ¿Y eso qué garantiza? Garantiza que el gobierno del PPC sea el gobierno de los más calificados. Porque no solamente criticamos a los partidos sin ideas, sin programas, sin doctrina, sin institucionalidad democrática, sino que criticamos también el hecho de que llevan a presidentes, a congresistas, a vicepresidentes que no están capacitados para la gestión pública. Y eso es otra lección que el país tiene que aprender. Lamentablemente, todos sabemos y hemos vivido carne propia el hecho de que no elegimos como pueblo siempre a los mejores. Pero el PPC tiene la obligación de poner a disposición del pueblo a los mejores. La vida partidaria no es tan dinámica como en Lima. Lo que queremos también un poco es que la vida partidaria del Partido Popular Cristiano sea avivada aquí en Guaralco, sea viva y sea una fuerza en donde podamos compartir como estamos compartiendo el día de hoy. Y eso es lo que queremos, abrir las puertas después de ello. Gracias.